El señor custodio murió esta mañana a las 4 y media de la mañana, vinieron de policlínica y la doctora dictaminó que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Previamente a esto, él sí tuvo un cuadro de... fue internado en la policlínica y parece que tuvo COVID allá, pero eso fue para finales del mes de mayo. Hoy en día estamos a 29 de junio, él salió el 14 de junio, estamos a 1 de julio. La policlínica nos emite un documento, una certificación basada en la historia clínica, firmada por una doctora donde ellos certifican que el paciente murió por un paro cardiorrespiratorio. La familia vamos a la funeraria a realizar el procedimiento ya para darle sepultura a nuestro familiar, pero allá nos encontramos con la sorpresa de que la funeraria emite otro documento donde dice que el paciente muere por COVID y que van a venir a hacer un procedimiento diferente, que van a hacer una cremación, se lo llevan en una bolsa, cosa que nos parece lamentable, pues consideramos que están como aprovechándose del dolor de los familiares.